Síguele, de nuevo aquí son las fiendas para ti ¡Tacata! ¿Tú sabes qué cosa es Tacata? ¡Ah! ¿Te gusta Tacata? A mí me gusta cuando la mamita hace Tacata ¡Tacata no! ¡Tacata! 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 Para no mazzi, tacata 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 ¡Viste como dices Tacata, no tienes que hacer Tacata ¡Tacata! Para que te va en el top, ¿Tacata? Todo está mirando ¡Tacata! ¡Súbro loco, jugué de Tacata! Para que te va en el top, ¡Tacata! ¡A mí me besito! ¡Tacata! ¡Aquí está! ¡Tacata! Acepta esta canta que te gusta este mami Taca, taca, taca